La vergüenza ajena Hola, queridos amigos de La vergüenza ajena. Hoy quiero dedicarle el videoblog a Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, que por desgracia de vez en cuando sale al exterior. Ese es el problema. Y la última cosa que ha dicho, cuando ha salido al exterior, ha sido que... Ya lo sabéis todos. El aborto tiene algo que ver con el terrorismo. Lo ha dicho ahí, con una media sonrisilla, como... Como tiene algo que ver, tú ya me entiendes. Bueno, una broma suya. Bueno, pues le quiero decir al señor Jorge Fernández Díaz que no tiene nada que ver. Pero nada que ver. Y que además usted, señor Fernández Díaz, no debería meterse para nada en ese asunto porque no le incumbe. Porque el aborto es una cosa muy personal. Que incumbe solo a la mujer que tiene que hacerlo. Y que probablemente esté viviendo un drama del que usted no tiene ni idea. Con lo cual, deje tranquilas a esas mujeres. No haga chistes sobre ellas. ¿Qué pinta usted en ese jardín? Y a los del terrorismo también, déjelos tranquilos. Porque incluso la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha dicho que ya están hartos de ser utilizados continuamente por ustedes. Así que, a las mujeres que abortan y a las víctimas del terrorismo, vamos a respetarlas un poco. Respeten un poco. Por favor, a alguien. Respeten. Porque además, de eso se trata, de respeto. Esta ley no obliga a nadie a abortar. Así que si usted no quiere abortar, bueno, usted no puede. Pero si alguien de los que le rodean considera que no debe abortar, pues hable con ellos, convenzales y no aborte. Pero a los demás, déjenos tranquilos. Porque esa ley no obliga a nadie. No obliga a nadie. Ustedes creen que el feto en el vientre materno ya es persona. Y lo discuten ahí como con muchos argumentos. No, ya es persona. Porque, curioso, ¿no? Que ahí se ponen como muy científicos y luego no ven ningún problema en que un palomo embarazara a una mujer y tuviera un hijo y siguiera siendo virgen. Ahí no le ven un pero a la historia. Pero en lo del feto sí. No, porque ya se le ve un poco la mano. Ya es persona. Ahí se ponen científicos y van a la ecografía. Que también es curioso que María no abortara porque claramente el suyo era un embarazo de riesgo. Ahí, imagínense, ¿no? A Jesucristo, mitad persona, mitad palomo, predicando por el desierto, la gente siguiéndole. Pero, no, si es que lo que dice está bien, pero da un miedo ahí. Seguidme. Bueno, me voy a callar porque no quiero ofender. ¿De verdad? ¿Ve? Esa es la diferencia con ustedes. Yo no quiero ofender. De hecho, le respeto. Ustedes no creen que abortar sea bueno. No aborten. Pero déjenos tranquilos a los demás. Porque eso es lo que quieren hacer ustedes. Entonces, cambiando la ley del aborto y obligando a otros a hacer lo que ustedes creen mejor, utilizando la fuerza, en su caso de la mayoría absoluta, eso sí, señor ministro, tiene mucho que ver con el terrorismo. Y ya está. Os dejo con mis neutrinos, que se nos toman todo mucho mejor. Adiós. 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 Adiós.